¡Qué bonito sombrero! Me limitaban a decirme que hiciera algo de provecho, como estudiar geografía o matemáticas. Yo hice caso de sus consejos y por ello me convertí en aviador. Una profesión que me permitía viajar por todo el planeta y vivir como siempre me habían dicho. Desde hacía años vivía en un mundo de adultos, pero jamás me había sentido cómodo en él. Me sentía triste y frustrado. Siempre era el bicho raro dentro de un mundo en el que todos eran iguales. Un día, mientras volaba por el desierto, mi avioneta tuvo un fallo en el motor y cayó al suelo. Solo estábamos las dunas y yo en un mar lleno de silencio. Si no conseguía despegar, no sobreviviría. De repente, un pequeño hombrecito de ojos azules apareció ante mis ojos. Era el principito. ¿Me pintas un cordero? Busqué los rotuladores que llevaba en mi mochila y le dibujé tres corderos. Pero ninguno era de su agrado. O era muy viejo, o enfermo, o estaba demasiado delgado. Cansado de su insistencia, dibujé una caja y le aseguré que el cordero que quería estaba ahí dentro. Es exactamente lo que quería. El principito vivía en un planeta lejano y muy pequeño. Tenía volcanes y una tierra cubierta de enormes baobabs. Al principito le gustaba mucho ver los atardeceres. Él sí sabía disfrutar de las cosas de la vida. Se fijaba en los pequeños detalles y en los momentos que son invisibles a los ojos de los adultos. Me contó que había dos tipos de hierbas en todos los planetas. Las hierbas buenas y las hierbas malas. Las malas hierbas hay que arrancarlas de inmediato. Porque con sus enormes raíces, al ser el planeta tan pequeño, pueden hacer que estalle. ¿Por qué las rosas tienen espinas? Me preguntó un día el principito. Para que no se las coman los animales. ¡Pero si aún así se las comen! Entonces no lo sé. Tengo cosas serias que hacer. No puedo perder el tiempo. Estamos perdidos en el desierto. Y si no reparo mi avioneta, moriremos. ¿Cosas serias? Las rosas llevan millones de años teniendo espinas. ¿Y no te parece serio preguntarte el por qué? Me acerqué a su lado y le abracé. Tenía razón. En el mundo de los adultos se consideraban cosas serias, aspectos como los números o los negocios. Ellos no valoran los pequeños detalles del mundo que nos rodea. En el planeta del principito crecían flores únicas que sólo tenían un día de vida. Pero una vez creció en él una flor distinta. Era increíblemente bella y también un poco egoísta. Además, se creía invencible porque tenía cuatro espinas. Era vanidosa y siempre precisaba de su atención. Esa flor perfumaba mi vida. Jamás debía haber huido, pero era demasiado joven para amarla. El principito se refería al día que se despidió de ella para emprender un viaje alrededor de varios planetas. Te quiero. Has decidido irte, así que hazlo y procura ser feliz. Yo estaré bien. Tengo cuatro espinas para defenderme. El primer planeta que visitó el principito estaba habitado por un rey. ¡Oh, mi primer súbdito! exclamó al verle. El principito se quedó ensimismado con esta frase. El rey le explicó que todo el universo debía obedecerle. ¿Y puede exigir lo que quiera? Preguntó el principito. No. Siempre hay que exigir lo que las personas pueden hacer. Bueno, creo que no tengo nada más que hacer aquí. Tengo que irme. El rey intentó retener de todas las maneras posibles al principito. Llegó hasta a nombrarlo ministro de su reino. Nada podría convencerle. Debía continuar su viaje y la autoridad del rey no iba a impedirlo. Pensaba todo el rato. ¡Qué raras son las personas mayores! En el siguiente planeta vivía un vanidoso. ¡Oh, un admirador! Dijo el vanidoso. ¡Aplaude hasta que te diga que pares! Después de un rato aplaudiendo, el principito se había cansado y dejó de aplaudir. Me admiras mucho, ¿verdad? ¿Qué es admirar? Admirar es lo mismo que admitir que soy el más bello, el más inteligente y la mejor persona que habita este planeta. Pero si eres la única persona que hay en este planeta, ¿para qué sirve que te admiren? Definitivamente, el principito se daba cuenta de que las personas mayores eran muy raras. Lo que hacían no tenía sentido. El principito me contó que el tercer planeta estaba habitado por un hombre de negocios. Estaba rojo como un tomate y no dejaba de hacer cuentas. ¡Dos millones! ¡El mes que viene ganaré el doble! ¿Dos millones de qué? ¡Estrellas! ¡Tengo dos millones de estrellas! ¿Y qué haces con dos millones de estrellas? ¡Las recuento y las meto en el banco! ¡Pero eso no sirve de nada! ¡No eres útil para ellas! El principito se fue pensando de nuevo que las personas mayores son muy extrañas. El cuarto planeta era pequeño y solo tenía una farola y un farolero. ¿Por qué enciendes y apagas la farola continuamente? ¡Es mi obligación! Tengo que encender el farol por la noche y apagarlo por la mañana. Pero ahora el planeta es más pequeño y se pone el sol cada cinco minutos. ¿Y no ha cambiado tu labor? ¡No! El planeta ha cambiado, pero mi labor en él es la misma. ¡No puedo descansar a pesar de que es lo que más me gusta! El principito pensó que el farolero era el menos absurdo de todos. Tenía un trabajo y se preocupaba de algo distinto a sí mismo. Aun así, solo pensaba en cumplir con sus obligaciones. El último planeta que visitó el principito era el más grande y estaba habitado por un anciano. Era geógrafo y conocía dónde estaban los océanos, las montañas y los desiertos. ¿Y… su planeta tiene muchos mares? No lo sé, soy geógrafo, no explorador. Yo espero que los exploradores vengan y me informen de todo lo que ven para luego escribirlo en mis libros. ¿También conoces todas las flores? ¡Son lo más bonito de mi planeta! No, las flores no me interesan, porque son efímeras y desaparecen. Me gustan más las montañas, porque no cambian nunca. En ese momento, el principito se arrepintió de haber dejado a su flor. Un día ella también iba a desaparecer. Por fin llegó a la Tierra, un planeta habitado por más de 7.000 millones de personas, entre los que se encuentran miles de faroleros, miles de vanidosos, etc. Cuando el principito llegó, vio un campo lleno de rosas y se acordó de su flor. Luego se encontró con un animal muy hermoso. ¿Quién eres? ¡Eres muy bonito! Soy un zorro. Ven a jugar conmigo, estoy muy triste. No puedo, no estoy domesticado. ¿Qué es domesticar? Significa crear vínculos. Tú para mí eres un niño más, y no te necesito para nada. Pero si me domesticas, nos tomaremos cariño y tendremos necesidad el uno del otro. Quiero que me domestiques. Debes ser muy paciente. Al principio te sentirás muy alejado de mí, pero poco a poco te irás acercando más. El principito entendió lo que el zorro le decía y poco a poco fue domesticándolo. Todos los días le visitaba y jugaba con él hasta que llegó el día de despedirse. Voy a llorar. Antes de marcharte, ve a ver el campo de rosas. Luego vuelve y te contaré un secreto. El principito hizo lo que el zorro le dijo y se dio cuenta de que, a diferencia de las demás, su rosa era única y especial porque estaba domesticada por él y él por ella. El resto eran hermosas, pero estaban vacías. Lo esencial es invisible a los ojos, dijo el zorro antes de despedirse. Venga, busquemos un pozo. ¿Un pozo? ¡Estamos en el desierto! Era incansable. Si quería algo, lo conseguía y era inútil llevarle la contraria. Lo que realmente embellece al desierto es el pozo que guarda dentro. Lo que hace a algo hermoso es invisible a los ojos. Descubrí que se había quedado dormido y yo continué el camino con él en brazos. Como si de un tesoro se tratase. Fue en ese momento cuando encontramos el pozo y pudimos beber. Aquella agua había nacido de caminar bajo las estrellas y del esfuerzo de mis brazos. Era un regalo al corazón como cuando era niño y veía las luces de Navidad. El principito estaba cerca del pozo y fui a verlo. Cuando llegué estaba hablando con una serpiente. ¡Era muy peligrosa! Estaba blanco como la nieve. Me miró y lo comprendí todo. He reparado mi avioneta. Me alegro. Yo también vuelvo a casa. Aunque para mí es un viaje mucho más lejano y complicado. Pese a estar en pleno día y en el desierto, me quedé helado. No podía creer que no volvería a escuchar su risa. Dime que todo esto es una pesadilla. No quiero que te vayas. Déjame emprender este viaje sol. De repente, apareció un rayo y el principito cayó en la arena del desierto. Han pasado ya muchos años de aquello. Sabía que el principito había vuelto a su planeta porque a la mañana siguiente no encontré su pequeño cuerpo. El Sahara es para mí el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Fue ahí donde apareció el principito y también donde desapareció. Si alguna vez pasan por allí, no se apresuren y disfruten de lo que ven. Nunca hay que olvidar el niño que uno lleva dentro. Porque lo realmente hermoso es invisible a los ojos y solo los niños pueden ver a través de su corazón. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Un caballero de lanza y caballo, delgado y madrugador. A Don Quijote le gustaban tanto los libros que podía pasar horas y horas leyendo. Sin duda, sus historias preferidas eran las aventuras de los grandes caballeros de la España antigua. Leyendo estas novelas sobre increíbles gestas y hazañas, Don Quijote comenzó a confundir realidad y fantasía. Así, quiso imitar a sus protagonistas, convirtiéndose en un caballero andante. El mundo necesita valientes como yo, que luchen por la justicia y contra la maldad. A partir de ahora, la historia me recordará como Don Quijote de la Mancha. Don Quijote preparó todo lo necesario para ser un caballero como los que aparecían en sus libros. Subió al desván y encontró una armadura, recuperó una vieja lanza y también un escudo abollado que tuvo que arreglar. ¡Se me olvidaba! ¡También necesitaré un caballo! Bajó hasta las cuadras y allí encontró a Rocinante, un viejo y delgado corcel. En aquel momento pasaba por allí su vecino Sancho, un campesino rechoncho y bonachón. En el acto, Don Quijote recordó que también necesitaba un compañero de andanzas. Querido Sancho, todo caballero necesita un fiel escudero y compañero de aventuras. No puedo prometerte el cielo, pero si conseguimos fortuna y gloria, te concederé el privilegio de ser el gobernador de una isla. Sancho, que era un poco ingenuo, le creyó y aceptó la propuesta. Así fue como la curiosa pareja salió del pueblo en busca de aventuras. Sus vecinos no podían creer lo que veían. ¿Qué hacían esos dos locos? Se burlaron de ellos durante horas, pero no pudieron detenerlos. Don Quijote, Sancho y Rocinante caminaban por las llanuras de la mancha cuando vieron a lo lejos unos molinos. Amigo Sancho, ¿ves aquellos enormes gigantes? Con todos ellos me enfrentaré hasta darles muerte para conseguir que dejen de hacer el mal. ¡Qué gigantes, mi señor! ¡Aquellos que están allí a lo lejos! ¡Hay por lo menos treinta! ¡No ves qué brazos más largos tienen! ¡No son gigantes, Don Quijote! ¡Son molinos de viento! ¡Lo que a usted le parecen brazos no son brazos! ¡Son las aspas que se mueven con la fuerza del viento! ¡Sancho, el miedo no te deja ver la realidad! ¡Hazte a un lado! ¡Entraré con ellos en batalla! ¡No huyáis, cobardes criaturas! Los avisos de Sancho no sirvieron para nada. Las aspas derribaron a Don Quijote y Rocinante y los dos cayeron al suelo malheridos. Sancho, asustado, corrió a rescatarles. ¡Mi señor! ¡Ya le avisé de que no eran gigantes, sino molinos de viento! ¡Pero usted no me quiso escuchar! ¡Calla, Sancho! ¡La culpa la tiene el mago Frestón, que ha convertido a los gigantes en molinos para robarme la gloria de la victoria! ¡Pero no me rendiré! ¡El poder de mi lanza es mayor que el de sus malas artes! Sancho Panza ayudó a levantarse a su señor, le curó las heridas y emprendieron de nuevo el camino en busca de más aventuras. ¡Amigo Sancho, todo buen caballero debe tener una bella dama con la que soñar y a la que honrar con sus triunfos! ¡Porque un caballero sin amor es como un árbol sin hojas! Don Quijote había elegido a Dulcinea del Toboso, una moza labradora, hija de campesinos, a quien había idealizado y decidido convertir en dama de sus sueños. Don Quijote decidió escribir una carta a su amada. Soberana y alta señora, dulcísima Dulcinea del Toboso, su ausencia hace mucho daño a mi corazón. ¡Oh, bella amada mía! Sueño con que pronto un día volveremos a vernos y curará mis heridas. Suyo por siempre, el caballero de la triste figura. Don Quijote emprendió de nuevo su camino con Sancho. De pronto, a lo lejos, vio una gran polvareda. Un enorme ejército se acercaba hacia ellos para derrotarles. Don Quijote corrió sin miedo, preparado para atacar. Sancho le advirtió de su locura. ¡No hay ningún ejército de soldados! ¡Se trata de un gran rebaño de ovejas! Don Quijote no le escuchó y se abalanzó sobre las ovejas. Hirió a muchas con su lanza y aplastó a otras tantas con su caballo. ¡Eh! Los pastores, enfurecidos, comenzaron a tirarle piedras. Tantas que pronto Sancho y Don Quijote tuvieron que huir a toda prisa. Don Quijote se sentía cansado. La vida de un caballero no era como él se imaginaba. En su camino se había encontrado con burlas, golpes y desilusiones. Y así fue como Don Quijote empezó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban otras aventuras, las que se contaban en los libros que tanto amaba leer. Esta historia, escrita por el famoso Miguel de Cervantes, es muy extensa y está repleta de aventuras como las que te hemos contado. ¿Te animas a leer la novela completa? Blancanieves vivía en Nueva York. Era secretaria de su madrastra en la revista de moda Pogue. Sin embargo, su pasión era otra. Blancanieves quería ser cocinera y hacer sentir bien a la gente. Su madrastra era la directora de la revista y tenía envidia de su inteligencia. Espejito, espejito, ¿quién es la escritora más lista del mundo? ¿Has buscado escritora más lista del mundo? La respuesta es… Blancanieves. ¡Mentiroso! ¿Cómo te atreves? Era lunes y Blancanieves se despertó para ir a trabajar. Algo en su interior le dijo, persigue tu sueño. Se despidió de su madrastra, hizo la maleta y compró el primer vuelo a España. Había leído en Cook Advisor, una red social de cocina, que España era un país muy rico en cocina. La madrastra estaba llena de rabia. Blancanieves se había llevado sin querer un libro de recetas, sin saber que su madrastra guardaba dentro todas sus maldades. ¡Tenía que encontrarlo! Blancanieves llegó por fin al famoso restaurante Siete Chefs, que estaba situado en un pequeño pueblo de España. No había nadie y entró en la cocina. Todo estaba desordenado y los platos no estaban aún preparados. Entonces empezó a mezclar ingredientes. Un poco de pimienta, un poco de curry… ¿Qué haces en nuestra cocina? Dijo una voz, sorprendiendo a Blancanieves. Blancanieves vio como siete hombrecillos con gorros de cocinero gigantes la miraban. Soy Blancanieves y quiero aprender a cocinar. ¡Deberías tener cuidado antes de entrar en nuestra cocina! Dijo uno mientras probaba un poco de pastel. ¡Esto está delicioso! Todos empezaron a probar los platos de Blancanieves mientras cuchicheaban. ¡Todos queremos que nos ayudes! ¡Achus! Explicó el otro. ¡Pero empezarás de pinche de cocina! Exclamó Gruñón. Blancanieves era muy feliz. Estaba aprendiendo a hacer diferentes platos y mucha gente iba a probarlos. Blancanieves ayudaba siempre con su generosidad, humildad y bondad. ¡Cuidado con las especias! ¡Dan mucho sabor! Mudito no hablaba y tímido se ponía siempre rojo de vergüenza. ¡Achus! Creo que tengo gripe, como la semana pasada. Dormilón siempre tenía sueño y era capaz de dormirse en la cocina. Y por último, Bonachón era el que más ayudaba. Mientras Blancanieves era feliz por su bondad, su madrastra era infeliz debido a su vanidad y su envidia. Siempre preguntaba a su espejo si ella era la mejor escritora y se enfadaba cuando le respondía que Blancanieves era la mejor. Buscó a Blancanieves junto con un investigador, pero no había dado resultado. De repente, recibió un e-mail. Por fin había encontrado a Blancanieves. ¡Podría recuperar su libro! Compró el primer vuelo a España. Su futuro en la revista corría un gran peligro. Se había disfrazado de chef de la guía Vichelin y llevaba consigo un postre de manzana con un secreto. Blancanieves estaba sola en el restaurante. —¿Eres tú la famosa chef Blancanieves? —preguntó la madrastra. —Soy Eva Criticalotodo, de la guía Vichelin. Blancanieves no reconoció a su madrastra disfrazada y la invitó a entrar. —Prueba mi deliciosa tartaleta de manzana —le ofreció la madrastra. Blancanieves comió un trozo del postre y, de repente, se empezó a sentir mal y se desmayó. La madrastra estaba registrando toda la casa de los chefs y dejándolo todo destrozado. De repente, alguien abrió la puerta. ¡Eran los siete chefs! Lo primero que vieron fue a Blancanieves en el suelo. —¡Blancanieves! —gritaron todos, sin despertar a Blancanieves. Entonces, Mocoso encontró un papel en el suelo en el que ponía. —Nadie conseguirá que Blancanieves despierte y mi secreto nunca será revelado. Solo el mejor plato del mundo podría salvarla. Entonces, Sabio tuvo una idea brillante. Sabio llamó a Antonio Sarteneras, el mejor cocinero del mundo. Solo sus platos podrían salvar a Blancanieves. Sarteneras había escuchado muchas cosas sobre los platos de Blancanieves y estaba deseando conocerla. Elaboró su famosa mousse de manzana confitada y se puso en camino al pueblo en su coche. Cuando llegó, Blancanieves estaba tendida en el banco. No resistiría mucho más tiempo. El chef Sarteneras sacó la mousse de manzana. Su olor inundó toda la habitación. Poco a poco, Blancanieves se fue despertando. No podía creer lo que veía. ¡Era Antonio Sarteneras, su ídolo! Desde ese día, Antonio Sarteneras ayudaba a los siete chefs en su restaurante, que se convirtió en el mejor del mundo. Todos los secretos de la madrastra fueron revelados y fue a la cárcel por ellos. Si tienes un sueño, nunca dejes de perseguirlo, sin importar los obstáculos. Si eres bondadoso y no te dejas llevar por la envidia y la vanidad, ¡seguro que lo conseguirás! Cenicienta siempre recordaría la última frase que le dijo su madre. Sé buena con los demás y esfuérzate. Hacía tres años que su madre había muerto por el virus X-90. Su padre se casó con otra mujer, que tenía dos hijas, Ana y Estela. Unos meses más tarde, el padre de Cenicienta se puso enfermo por el virus X-90 y tuvo que quedarse en el hospital. Como su padre no podía volver, la madrastra de Cenicienta y sus hermanastras la obligaban a hacer vídeos para YouTube y encargarse de sus redes sociales. Cuando tenía tiempo, Cenicienta también investigaba sobre el virus. Virus X-90, no me gusta nada la música que has puesto a este vídeo. Nuestro canal de YouTube es muy importante para nuestros seguidores. Vuelve a hacer el vídeo, cambia la música y pon un filtro más suave. Lo necesito rápido. Cenicienta hizo los vídeos de sus hermanastras durante toda la noche. Después vio el blog de Listus, un investigador muy famoso, que estaba cerca de encontrar la cura para el virus X-90 que tiene su padre. Quizás algún día en mi trabajo le ayude. Suspiró Cenicienta al mismo tiempo que escribía en su blog. Cenicienta, venimos a ayudarte. Dronin y Robotín, ayuda sin fin. Lo mismo escriptamos que hackeamos. Siempre a tiempo, amigos. Por fin me he atrevido a escribir a Listus. Ya solo me falta terminar el algoritmo. ¡Despierta, Cenicienta! Ha llegado una invitación para el baile y tus hermanastras están invitadas para comentar la ropa de los invitados. Va a ir Listus. ¿Yo voy a tener que hacer esos vídeos? ¿Y conocer a Listus también? ¡Exacto! Son 20 vídeos para YouTube con la colección de Primavera y tendrás que buscar algo para ponerte. No puedes ir con esos trapos. No te preocupes, Cenicienta. ¡Dronin y yo te ayudaremos a terminar los vídeos y hacer un vestido maravilloso! ¡Con la nueva impresora 3D lo tendremos listo en On Peliguerde! Cenicienta vio varios mensajes en su ordenador. ¡Qué interesante tu trabajo! ¡Ya te falta poco! ¡Ánimo! ¡Ha leído el comentario que le envié! ¿Por qué estás tan contenta? Mañana tendré vuestros vídeos y mi vestido. ¡Voy a ir a la fiesta! Dijo Cenicienta sonriendo mientras Ana se iba enfadada. La mañana del baile ¡Ceni! ¿No sabes que queríamos los vídeos en ruso? ¡No puedes ir a la fiesta! De repente, el smartphone se encendió y alguien habló. ¡Cenicienta! Soy Ciri, tu ciberada madrina. Lo he oído todo, pero tranquila, vas a ir a la fiesta. Dijo Ciri lanzando un ciberconjuro. ¡Chisgarabás que el vestido se imprima ya! ¡Los vídeos en ruso! ¡Dronin! ¡Un gran dron serás! Recuerda que el microchip del vestido funciona hasta las 12 de la noche. Después perderá su forma y Dronin dejará de ser grande. Las hermanas tras bailaban con Listus, pero él no quería bailar con ellas. ¡Listus, no te vayas muy lejos! ¡Queremos hacernos fotos y un vídeo contigo! De repente, el vestido de Cenicienta se iluminó con los focos de la fiesta y se podía ver impreso el código de su trabajo. Listus se acercó a Cenicienta. ¡Tu vestido es muy original! ¡El diseño es increíble! ¿Está impreso en 3D? Sí, tiene mi trabajo impreso. ¡Es muy interesante! ¡Podríamos hablar sobre él! En ese momento, la alarma del smartphone sonó. Me tengo que ir, ya son las 12. Listus corrió y logró coger un trozo de vestido que se había caído. ¡Es la última parte del algoritmo! ¡Necesito saber quién es esa chica! ¡Despertad todas! Listus ha publicado que busca una misteriosa chica que fue a la fiesta y que tiene un código importantísimo. Quizás sea lo que falta del código del vestido. Ayer se rompió un trozo. Se lo mandaré. Pensó Cenicienta. ¡El algoritmo del blog es el del virus X-90! Listus llamó a Cenicienta y la reconoció. Juntos terminaron el algoritmo. Habían conseguido una cura para su padre y al fin pudo volver a casa. Gracias a su esfuerzo, Cenicienta consiguió trabajar en un laboratorio junto con Listus y tener todo lo que siempre había soñado. ¡Ahora te toca a ti! Esfuérzate y conseguirás todo lo que te propongas. Era Nochebuena y todos bailaban en la fiesta navideña. Mientras Clara y Jack abrían los regalos que les había traído su padrino. El regalo de Jack era un divertido videojuego de cocina para hacer recetas. A su hermana Clara le había traído un smartphone para ver sus vídeos de ballet. Clara se fijó en un pequeño robot vestido como un soldadito. ¡Era un cascanueces! ¿Puedo jugar con el cascanueces? Preguntó Clara a su padrino. ¡Por supuesto! Todo el mundo se había ido ya y Clara se había quedado dormida en el sofá del salón. El reloj de Cuco marcaba las 12 de la noche cuando Clara se despertó. Al abrir los ojos vio que el salón estaba lleno de ratones de ordenador, moviéndose sin parar de un lado a otro. Y encima de la mesa había un grupo de soldados de jengibre. Eran los muñecos del videojuego de Jack que peleaban con espadas láser. Y su líder era el cascanueces. ¡Era increíble! El ejército del cascanueces estaba peleando con los ratones, cuando el cascanueces fue atrapado por un robot enorme en forma de ratón que tenía una corona dorada. ¡Era el rey ratón! Clara se armó de valor y se unió al ejército de jengibre para rescatar entre todos al cascanueces. Logró darle una patada y el enorme ratón se cayó, liberando al cascanueces de sus garras. Fue así como Clara, el cascanueces y su ejército consiguieron ganar la batalla. ¡Gracias por salvarme, Clara! ¡Sin ti no hubiéramos podido vencer! Caminó hipnotizada detrás del cascanueces hasta la cocina. Allí comenzó a pulsar los botones del microondas y salió una luz de colores que se proyectó en la pared y creó un portal mágico. Clara cruzó el portal sin dudarlo. El miedo le hizo cerrar los ojos y sintió cómo viajaba. Cuando los volvió a abrir, no podía creer lo que veía. Clara miró a su alrededor. ¡Todo estaba hecho de golosinas! El suelo era de chicle de fresa, las nubes de algodón de azúcar, el río de leche y las casitas de galleta y caramelo. ¡Bienvenida al reino de los dulces, Clara! Clara se giró y vio a una mujer con la piel del color del azúcar moreno, con un bonito vestido de caramelo. ¡Hola, Clara! Soy el hada de azúcar. ¡Te estábamos esperando! ¡Acompáñame! Entraron en el palacio, que estaba hecho de azúcar y caramelo. ¡Bienvenida a mi palacio! ¡Gracias, este reino es increíble! ¡Pero, ¿por qué me estabais esperando? ¡Te necesitamos, Clara! Tu coraje y valentía son imprescindibles para vencer al rey ratón. Hace mucho tiempo que se hizo con el poder de los cuatro reinos. ¡Tenemos que huir! ¡Ha llegado el ejército del rey ratón! Dijo uno de los soldados. El ejército del cascanueces huyó hacia el reino de las flores. Era un bosque de grandes flores que bailaban. Clara estaba maravillada con todo, hasta que vio a lo lejos al ejército del rey ratón. ¡Tenemos que llegar al reino de las nieves antes de que nos alcancen! El cascanueces agarró a Clara de la mano y corrieron hasta el siguiente reino. Llegaron a un estadio de fútbol gigante. Era el reino de los deportes, donde los techos de las casas eran raquetas y los semáforos, bates de béisbol que cambiaban de color. El ejército del cascanueces se preparó junto con los habitantes de los cuatro reinos para la batalla. El rey ratón no quería rendirse y, desesperado, atrapó a Clara. El cascanueces le lanzó un balón tan fuerte que consiguió derribarlo. ¡Habían vencido todos juntos al rey ratón! Los cuatro reinos habían vuelto a la normalidad, ya eran libres. Para celebrarlo, el Hada de Azúcar preparó una fiesta en el reino de las nieves. Todo estaba cubierto de nieve y en el medio había un gran árbol de navidad que iluminaba todo con sus luces. Allí estaban bailando los habitantes de los cuatro reinos. Los soldados de caramelo, las flores, los deportistas, los muñecos de nieve… Clara y el cascanueces bailaban juntos una canción, cuando todo cambió. Clara sólo pudo ver unos pequeños rayos de luz. Y de repente estaba en el sofá. No sabía dónde estaba el cascanueces. ¡Había desaparecido! Fue entonces cuando todos entraron en el salón. ¿Qué te pasa, Clara? Preguntó su madre. Nada, mamá, que he tenido un gran sueño. Mira, cariño, dijo el padre de Clara. Este es Nathaniel. Miró al niño. Era rubio, con ojos azules y con una sonrisa que conocían muy bien. ¡Era él! ¿Había sido todo un sueño? Puedes vivir mil aventuras siendo valiente. Imagina lo que puedes conseguir trabajando en equipo como Clara y el cascanueces. Así que busca un fiel compañero o compañera de aventuras y nunca dejes de soñar. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.